Maestro, por favor. ¡Pssst! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¿Empezamos o no? Va. ¡Padre mía! ¡Papá! 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 Y gracias de corazón por haber venido a vernos. En unos instantes van a contemplar algo increíble. La campana que toca sola. Atención, por favor. ¡Ja, ja, ja, qué! ¡Madre mía! ¡Atención! ¡Toca! ¡Toca! ¡Para! 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 ¡Stop! ¡Paquito! ¡Para! 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 ¿Lo ves, señora? Una campana normal, ¿eh? Aquí no hay batería, no hay vitaminas... Normal. Lo vamos a hacer otra vez. Y atención, por favor. Esto es muy importante para los caballeros. Le tengo que hacer una pregunta ¿Estás preparado para la segunda? Mira ¡Qué golosa! No, jaja, no, jaja Mira bien y dime, ¿sí o no? Sí ¡Toca! Vale, stop, stop ¿Pero qué haces? ¡La campana! ¡La mano! ¡No, así no! ¡Cállate, hombre! ¡Era la campana! Tenía tres brazos, ¿eh? No otra cosa Gracias ¡Cállate, hombre! ¡Ahí está! Un huevo Soy mamá Atención, por favor, ahora Silencio Este es el huevo bailarín A ver, a ver, a ver ¡Despacio, despacio! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡A casa! ¡A casita, a casita, a casita! ¡A casa! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! Muchas gracias Muy amables Y ahora, señoras y señores Vamos a hacerles ver La forma En que pueden saludarse Dos personas Pero en este caso Van a ser dos personas Que tienen el mismo oficio ¿De acuerdo? Vamos a empezar ¿De qué forma Se pueden saludar Dos lecheros? Fíjense ¿Qué, Manolino? ¡Ah, está bueno! ¡Cómo la vaca! Bueno, basta, basta Se acabó la leche Gracias Gracias Dos ladrones ¿Qué, Manolino? ¿Qué, Manolino? ¿Cómo va? Ven y cua Ven y va ¿Cómo va la vida? Te he robado el huevo Era lo único que tenía Gracias Seguidamente Cambiamos de oficio Un guardia Y el conductor De un camión Aquí está el camión Y el guardia Amigo El dinero Ahí está Gracias Muchas gracias Muy amables Y ahora ¿Cómo se saludarían Dos viejecitos Pero muy viejos Muy viejos Pero estos dos viejecitos Están casadas Con dos chicas jóvenes Y muy guapas ¿Cómo va, don Cornelio? Va, ven En la vida Gracias Gracias Y ahora para finalizar Señoras y señores Nos vamos a ir Unos 20 años atrás Ustedes se acuerdan Cuando Estados Unidos Y Rusia Estaban así como Un poquito enfadados La guerra fría Y todo eso Lo vamos a traer aquí Entonces 20 años atrás En este momento ¿Cómo se saludarían El presidente El presidente de los Estados Unidos Y el de la Unión Soviética? Gracias ¿Qué es? ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos, mi bebé! ¡Tolores, corazón! ¡Ja, ja, ja! Es pasiva, Bosca ¡Ja, ja, ja! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy amable ¡Gracias!